Hola, ¿está bien amor? ¿Cómo estás? No, pará. No, la idea era que no se entere nada el otro. ¿Pero cómo se enteró? No, escúchame, vos tranquilo, no va a pasar nada. Vos sabés que si se viene el rugby, yo le doy masa. Tranquilízate. Bueno, chau. No, boludo, no, 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 no. Me van a matar a palo. ¿Qué pasó? Me llamo Martín y hoy estamos en una nueva reacción. Esta reacción va para Brunanger, Lil Cake y Lautaro López. Che, yo siento que esta canción es algo épico, algo fuerte, algo de verdad que viene desde acá, loco. Así que nada, vamos a ver qué onda la cancioncita que le hizo Brunanger a la hermana de Oki. Así que nada, adiós. Che Brunanger, escúchame, si estás viendo este video, tranquilo, anda para adelante. Acá te doy yo, papi. No va a haber ni un rugby que nos pare. Antes de empezar con la reacción, te digo que vayas a mi Instagram y me vayas a seguir, que estamos haciendo cosas muy buenas. Y cuando no estoy en YouTube, estoy en Instagram activo, así que nada. Anda a seguirme, guacho. Y por acá arriba te dejo la anterior reacción que hicimos a Kea. Así que nada, vamos a reaccionar haciendo. Voy a hacer un tutorial de cómo ponerse auriculares, loco. Esto es un tema de que una piba tiene novio. Hemos desafío. Veo a ti de novio. Baby, siento que si no te tengo no me encuentro. Y ahora te he perdido en este cuento de los dos. Solo puedo expresártelo en una canción. Y aunque te molico, creo en nuestro amor. Sí, baby. Sé que tú piensas en mí. Aunque estés con él. Baby, yo lo sé. Que soy para ti. Porque estás con él. Si nos falta tiempo para vernos. Aunque sé que nos cuesta entender. Que lo nuestro no va a ser eterno. Baby. No, 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 no. Es épico. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Es muy bueno el tema. No, no, no. Es muy bueno el tema. Decime que este es Brunegger. Se hacía el boludo diciendo yo no sé cantar. No suena mal, eh. No suena mal. Si es él, si no me equivoco, yo pienso que es él. Clave el autotune ahí. Muy, muy, muy clave. Tantas llamadas mirándote. Pasaría 72 horas pensándote. Y ahora que sé que en el medio está duele. Solamente me queda decirte que. ¿Por qué estás con él? Si nos falta tiempo para vernos. Aunque sé que nos cuesta entender. Que lo nuestro no va a ser eterno. Tantas llamadas mirándote. Pasaría 72 horas pensándote. Y ahora que sé que en el medio está duele. Solamente me queda decirte que. ¿Por qué estás con él? Si nos falta tiempo para vernos. No, te amo, te amo, te amo. Ay, macho. Muy nashii. No, amigo. Ya está. Eh. Ya está. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa acá? ¿Qué onda con las pibas, loco? ¿Qué onda? O sea. Pará, pará. No puede ser. Te de mazo, te de mazo, guacho. Te de mazo. Se mandaron terrible tema. Terrible tema. A mí me gustó la instrumental buenísima. Boludo, el estribillo es buenísimo el estribillo. Es buenísimo el estribillo, es buenísimo. La parte de Brunei ya la rompe. La rompe, directamente la rompe. Y nada, el boludo se hacía el boludo diciendo. Yo no sé cantar, yo no sé cantar. Hermano, te sacaste un temuki, dedicándoselo a una piba. De 10 te salió 10 puntos. 10 puntos. Lo único malo que puede pasar acá es que el rugby escuche la canción y te caga piña. Nada más. Pero nada, después todo lo demás, 10 puntos, 10 puntos. El video de la canción es una foto de Brunei, que dice, siento los artistas y la placa de los 100.000. Y no, te mazo, te mazo, te mazo. Bueno, gente, si les gustó la reacción, no olviden de seguirme. Suscribite, dale, suscríbete, papá. Dale like, comentá y compartilo con todos sus amigos, así somos más. Y comenta qué próximo tema que te gustaría que reaccione. Ahora sí, sin más nada que decir, muchísimas gracias. Ya somos 362 espectadores. Y nada, se agradecen en serio. Muchas gracias. Hola. ¿Estás? ¿Escuchaste el tema? ¿Te ha gustado? ¿Qué? ¿Lo vio él? ¡Uy, no, guacho, corre! ¡Gracias!